Hola, ¿cómo están? Soy Mirna. Este video es para enseñarles lo que compré hoy en la CVS. Hay una promoción que si compras dos nevias, dos cremas nevias, te van a regresar $6. Lo que está pasando es que ahorita, si compras dos de estas chiquitas que están a $0.99, vas a pagar $2 y te van a regresar $6. El límite para hacer esto son seis veces. Aquí nada más ven diez, o sea, cinco veces lo hice. Porque si ya lo hicieron, esta promoción es de un mes, pero si ya compraron sus cremas, ya no pueden hacerlo. Yo no lo había hecho, así que yo por eso hice esto cinco veces, porque ya lo había hecho una vez. Y este, pagué yo aquí, porque usé mis, no, no hay cupones, pero usé mis tarjetas, estas que tienen aquí, así que yo pagué, no, $3.40 y me regresaron $30, ¿ok? Yo tengo dos tarjetas, así que volví a hacer esta transacción, pero nada más encontré ocho, ¿ok? Y yo pagué, no pagué nada, porque usé todavía mi tarjeta, ¿ok? No pagué nada y me regresaron $24. Así que, como quien dice, puedo volver a hacer esta transacción dos veces, pero ya no encontré, así que voy a ver si puedo encontrar más. So, ocupo cuatro para que me regresen $12. Espero que me entiendan, ¿ok? Así que corran a sus hibías, porque esto es muy bueno para empezar a agarrar dinero. Van a pagar un poquito de su dinero, pero les van a regresar muy bueno, muy buen dinero, ¿ok? Para atrás. Que pasen buen día y nos vemos pronto. Bye. Bye.